Bueno, vamos a ver un poco de ecuaciones matrizales. A ver, lo que tienen que tener en cuenta es que si bien se siguen las mismas reglas de ecuaciones, el problema va a estar en que nosotros normalmente acá, para separar la X de una matriz A, tendríamos que pasar esta matriz dividiendo, pero en matrices no se divide. En matrices lo que se considera es que la división va a estar dada por la inversa. Lo digo así para que ustedes lo entiendan, no es puramente la división. Ahora, otra cosa que tienen que tener en cuenta es que si esta A está de este lado, cuando la paso va a seguir estando de este lado, así que va a quedar por B. Bien, mientras que en este caso, que yo tengo la X primero, voy a tener X igual. La Q me va a quedar donde está y la inversa de la P va a venir acá. Bien, para que se comprenda. Si yo la tengo de este lado, va a seguir quedando de este lado. Si yo la tengo del otro lado, va a quedar del otro lado. ¿Está bien? A ver, veamos otro ejemplo. Bien, ahí copio otro ejemplo. La R me va a quedar, la matriz R me va a quedar fija en el lugar. Lo que voy a tener que considerar es que la P está por delante de la X, así que la P inversa va a estar acá, delante de la R, mientras que la cuesta por detrás de la X, así que va a quedar por detrás de la R. Bien, tengan en cuenta que estos son multiplicaciones, así que haríamos esto y al resultado le agregaríamos esto, siempre y cuando primero tengamos las inversas correspondientes. Bien, vamos a este caso. Con las somas y a las restas es lo mismo que con ecuaciones. Entonces, esta más R, que obviamente la R es una matriz, nos va a quedar la S primero y el más R va a venir como menos R. Bien, ¿por qué pasé primero eso? Porque lo que hice fue separar en términos mentalmente. Entonces, primero se aleja esto, lo que está más lejos de la X. Ahora va a pasar a la M. Pero yo tengo que considerar esto. Para que me quede la X sola, yo ya tengo esto. Entonces tengo la S menos la R, y la M, como está de este lado, va a seguir viniendo de este lado. Ahora, fíjense la diferencia con el anterior de multiplicación. Yo en el anterior pasé los dos al mismo tiempo, y después hice la primera parte y la segunda. En este caso no puedo hacer eso. En este caso, como primero pasé la R, primero voy a tener que resolver esto, y al resultado le voy a tener que multiplicar a la inversa, o por la inversa de M. Bien, vamos a ver otros casos. Bien, en este caso, si bien separen términos, no voy a pasar la matriz B. ¿Por qué no puedo pasar la matriz B? Porque yo lo que tengo que hacer es juntar lo que es X con X. Entonces, voy a dejar la B acá, y lo que va a pasar va a ser que me queda la X, y este AX que está sumando va a venir restando. Ahora, si consideramos que hago factor común de esto, factor común es que tienen en común este término y este término, y lo que vemos en común son las X. Va a salir la X, multiplicando a dos términos. El segundo término me va a quedar en menos A, porque si yo a la X le saco la X, me queda menos A. Bien, el primer término, cuando yo hago X dividido X, lo que me va a dar es la matriz identidad. Guarda con este factor común. Y todo esto va a ser igual a B. Ahora, a mí no me interesa averiguar el valor de B, lo que me interesa es averiguar el valor de X. ¿Se entiende? Bien. Por ende, no voy a pasar la X. Yo lo que tengo que pasar para el otro lado es esto, porque mi intención es dejar a la X sola. Entonces, tengo la B y pasa la identidad menos A que me quedaría X. A ver, rebobinemos un par de cosas. Como está de este lado, lo voy a pasar de este lado. Primero, primero eso. Y segundo, cuando está multiplicando y cambio las cosas de lugar, va a pasar como la inversa. Así que voy a tener que hallar la resta, luego la inversa y después voy a poder multiplicar. Tengan cuidado con el orden en matrices. ¡Gracias!